en Coto Digital. Coto. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 5.799 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 6.499 pesos con 90 por kilo. Y leches en sachet por un litro Coto a 979 pesos. Y hasta el martes, 50% de descuento en café instantáneo Dolca. Pañales Baby Sec y marcas seleccionadas de cervezas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces, papas congeladas McKen y patitas. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital. Coto.